Hola amigos, buenos días y bienvenidos al canal de Silvano Costa, suscríbete y deja tu me gusta en el vídeo. Hoy vamos a hablar de la combinación de la vitamina D con la vitamina K2. Seguramente escuchó o leyó sobre la vitamina D y los beneficios de su suplementación. Pero, ¿has oído hablar de su uso asociado a la vitamina K2? Este es el tema de hoy. Bueno, la vitamina D, que en realidad es una hormona, ya que es producida por nuestro cuerpo, juega un papel clave en el metabolismo del calcio en su cuerpo. Aumenta la absorción intestinal de este mineral que pasa a la sangre, plasma, y luego se deposita en los huesos. No es de extrañar que su deficiencia provoque raquitismo, una enfermedad que debilita los huesos. Sin embargo, numerosos estudios se han llevado a cabo en los últimos años y dejan claro que esta vitamina va mucho más allá de su implicación con el calcio. Tiene una importante función inmunomoduladora, equilibrio de la inmunidad, equilibrio hormonal, control de mutaciones genéticas que causan cáncer y previene enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como la demencia. Pero, la vitamina D no actúa sola cuando se trata de calcio. Existe una vitamina esencial en el proceso de fortalecimiento de los huesos, la vitamina K2. También conocido como menaquinona, se puede encontrar en algunos quesos y verduras. Actúa activando unas proteínas plasmáticas que, a su vez, no dejan el calcio, suelto, en la sangre y así lo llevan a los huesos para su implantación. Además, una vez allí, la vitamina K2 activa otra proteína dentro de la célula ósea que atrapa este calcio en su interior, aumentando la densidad mineral ósea. Por eso, ya no podemos hablar de salud ósea sin hablar de esta combinación de vitamina D y K2. Así, la vitamina D aumenta el calcio en la sangre y la vitamina K2 fija este ion en el hueso y no deja que se acumule en el plasma lo que podría provocar el endurecimiento de los vasos sanguíneos. Factor de riesgo de hipertensión arterial.